Tengo días queriendo decir esto, pero me cohibía, pero tengo que decirlo, tengo una cuerda de mamaguevos en mi whatsapp, pendiente de un chisme, pendiente de que a uno le vaya mal. ¡Hey yo, what up! Esto es La Tega, el podcast favorito de María Corina y otros tres diputados inhabilitados por el CNE, junto a... Me encantaría que sí fuese verdad. Para, inserten aquí la imagen de María Corina con la cerveza y el limón. Yo sé de un diputado que nos ve, marico. ¿Sí? Sí, el culón, Freddy Guevara, que estuvo como en la embajada de Chile y verga. No, yo no quiero nada con gente política, que aquí nadie puede venir a ver esa cosa. Mentira, es más... Ey, gente de la política aquí no se han aceptado. Sí, no, aquí... Yo no, 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 no. Aquí es el que suelte billete. Google ahí, ¿quién es Freddy Guevara? Sánchez, hombre. Ese mismo, ese, ajá. Exactamente. Ahí, ve. ¿Sabe quién es? ¿Quién? El Luchitz. Ese, ¿verdad? ¿Ese? Ese, ¿eh? Que el diputado culón. ¿Qué? Y me encantaría la especificación. Le dicen así, el diputado culón. Es un chamo bien culón, sí, pero bueno. Pero bien, bien. Cada quien con su culo. Sí, cada quien su opinión. En fin, como dice Luis, viva Sergio Mazza. Exactamente. Ese es otro Luis. Ese no es Luchi. Yo soy... Ajá, exactamente. Ajá. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy les quiero presentar un restaurante que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Qué? Un restaurante llamado... 835. 835. 835, ve. Donde allá no hay política. Hay comida. Ustedes van para allá y van a conseguir las delicias culinarias de las calles, tanto de Venezuela, para que no se piquen, pero sobre todo maracuchas. No es solo un restaurante, marico, porque tal restaurante. Es una familia. Y todos con la corona. Es una legión. 835, es como una comunidad, marico. Vía el Instagram, de repente comparte vaina de artista, comparte vaina de gente que necesita donación de sangre. Claro. Y hay una gente ahí está en todo jugando dominó. Exactamente. Está Freddy ayudándole a hacer una diligencia, marico, con el carro, con unas vainas en la maleta, una gente y tal. Estamos nosotros comiendo. Marico, sí. Aquí, ahí. Estamos nosotros ahí comiendo. Después aparece otra gente. Pero sí. Una comunidad de artistas y personas ambientas. El consulado de Maracaibo, Ciudad de México. El papi es la hermandad maracucha. La hermandad. Es un patio de Sierra Maestra, básicamente. Pero bueno, entre otras noticias, si ustedes se quieren hacer unas rayas así en estos cuerpos, como así. Yo también me tatué, pero solo lo puede ver la gente inteligente. Me voy a poner TikTok, así, mira con el pejito. Me hizo trabajo aquí completo, pero solo lo puedes ver si eres inteligente. Ey, ve, ve. Aguja. Aguja. Ah, tipo, tipo... Ve, ey. Tatuaje. Tatuaje. Así el perrito. Marico, qué cringe. ¿Por qué me salen eso, marico? Yo lo que tengo que quitar y me sigue saliendo. Dale, no me interesa. Dale, no me interesa. Luis, ya le dije a la persona directamente, no me interesa. Le escribí un comentario. Le dije, no me interesa. Y aparte puse en la opción, no me interesa. Y me siguen saliendo porque el peo es que hay mucha gente así en todos los ámbitos. Hablando de eso, si puede, métanse en su perfil de TikTok, denle a reportar un problema y díganle a TikTok que le devuelva su cuenta a la Jose OF, que le quitaran su cuenta a la Jose por hablar de Juan de Dios Pantoja. Guau, qué beta eso. ¿Quién es Juan de Dios Pantoja? Exactamente. No jodas. Pero bueno, hoy tenemos, vamos a hablar hoy exactamente de... De ti, dime, dime. Ayer estuvimos hablando. Ya la gente quita por el título, Luis. Sí, sí, estoy claro. Ya la gente quita por el título. Pero no, para invitar a la gente que estuvo, para que vaya el episodio anterior que está antes de esto. Exacto. Ayer estuvimos, ayer se salió, ayer o antes de ayer, no me acuerdo ahora. O sea, la reacción de que estuvimos hablando de todo el peor de la tiradera. Reaccionamos a la de Junior y reaccionamos a la de Afro. Afro. O sea, ambas dos de forma simultánea están pa, 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 vela. O sea, pa que vayan para el canal. Claro. Segundo que nada, esta es la continuación mediante el cual nosotros sacamos y este pana el mismo día sacó la respuesta. ¿Por qué? Porque Violateca hizo todo el mismo día. Exacto. Todo el mismo día. O sea, todo. No, no vayan a creer todo lo contrario. Si dice lo contrario, eso es mentira. Y lo hizo con ciendolita y un tumor de garganta. Exactamente. No, en serio lo dice al final. Pero me da risa. Si tu mamá te dice que... Pulear, mardito. Es como que... No, pero eso es parte de la publicación. De cuando lo publicaron, lo puso, marico. Si tu mamá te dice que ella es la que manda, eso es mentira. La Azteca mueve los hilos. ¿Te imaginas? Guau. Dale, dale. Ya, apártame los audífonos. No, los tascan. Ahí están, marico. Los tascan. Perdón. La prepago. Chao, Junior Caldera. Chao, así dice, pa. Emoji como hechicero. Me imagino que por brujas y un ataúd. Ajá. Ok. Ok, que qué va a haber. Venga, no es por nada. Ah, pero tiene 50 mil videos en 22 horas. Vergaación. Y la de Junior vi que estaba en 200 mil, ¿cómo se llama? En los días que ha salido. Y entró en tendencia mundial. Este entonces también entró en tendencia. ¿O será que te registran un peo la de Junior y por eso...? ¿Dónde dice tendencia? Puede ser. O sea, Junior subió en... No, pero eso puede ser en tendencia de su país. O sea, de Venezuela en tal caso. Como de un char, marico. Y decía, número dos, tendencia mundo. Del mundo. Pero no sé si es que para chartear tenés que registrarte que si en la ría o en algo así, si no te hay registrarte en la ría, si haces 100 mil, pues no importa. Yo nunca creo eso. Y con 200 mil vistas, chartear en el mundo está difícil. Sí. Sobre todo con Bad Bunny que hace 200 mil ahorita como en 20 segundos. Yo no estoy claro cómo sea, pero eso fue lo que puso Junior. Bueno, pero lo que quería comentar es que... Coño, 1.900 comentarios. O sea, el peo está prendido. La gente está activa. Sí, marico, porque me parece que la de Afrio apenas en dos, como en tres días, lleva a veces el número. Diría que hay más atención incluso cuando Laroye y Pipo. Sí. Exacto. Bueno, pero creo que al menos Junior está bastante en su peak ahorita como para que la gente esté activa. Sí. 3.700 comentarios. Ok, de alta mano, increíble, felicidad, gracias por brindarnos en la tema. Coño, vien ahí, compadre. Coño, los fanaticados. Coño, vien. Coño, vien. Pa' ver. Ok, bueno, vamos a echarle bola, vamos a ver que lo cuande. Ok. Para que la gente no se entiende. Ok, esto es Oliwi, la prepago. De una. Chao, Junior Calde. ¿Eso es música llanera? Sí. Pregunto, no sé. O sea, coño, vien. Ah, eso es un buen elemento. Sí. La gente piensa que uno es malandro, uno es lo que es maldito, mamá. Disculpa. Corazón, a toda la gente mía, porque regalé energía, una fucking porquería. Disculpa, también les pido por cuestionar mi alegría. Tú duraste siete y yo le respondo al siguiente día. Son par de barras que lancé, te puse fue a pegar carrera. Ey, lanzó a esa la primera ahí. Te lanzaste siete días y yo respondí a la primera. Adiós. Este marco se fue por un peo de que le pegué una jeva. O sea, no me sé los brollos. No, o sea. Hubo un peo por ahí en las redes o algo. No sé, no sé. ¿No sabéis? O sea, en redes no, en redes no lo vi. Y no me consta que haya pasado nada. Y como... No, pero bueno, no te estoy preguntando de policía. Quiero saber si han visto algo. En redes no he visto. Eso es como un chisme ahí como de Facebook, una vaina así, pero... Pero existe un chisme por ahí. Ajá, y nunca se supo un coño y ajá. Que es lo que uno siempre dice. Si hay una especulación, usted la puede poner en su tiradera y hacer eco de ello porque eso lastima. Esas son especulaciones. Es más, creo que me estoy confundiendo incluso. Con otro de los vatos, marico. ¿Quién? Con Laroye, marico. Creo que era el peor. Pero... Ok, ok. Si lo dicen, supongo que algún chisme, marico, se salió en algún momento. Ok, ok. Esa se la dijo por ahí en redes también. Y bueno, no sé si es verdad. O sea, pero puede ser. Pero puede ser. Ok. Hay que meternos en el canal de Junior. Ok, a menos que sean featuring. Featureine. Ok, está buena esa. Vamos a analizar. Bueno, ¿qué tanto? ¿Qué tal? ¿Votá apurado? A ver, inclusive yo no estaba perdiendo. 200.000. Bueno, con Axo. Ah, bueno, pero Axo metió su gente también. Con Axo tiene 1.300.000. No, pero ahí también metió su gente. No, bueno, pero claro. Axo tiene buenos... Ah, bueno, también triple A, marico, la que reaccionamos que es con Jade. Sí, claro. La de Kevo. La de Kevo, pero bueno. Pero creo que la que más visitas tiene en su canal es con Oliwi y con Afro, que es la que es con Eterbidos también y John Taze. Esta misma, hace 10 meses, tres melonas. Esa. Un temón. La de Acapella. Esa, buenísima. Ok, ok. Bueno, en Chamoranso, factos. Sigamos. ¡Diablo! Son serias acusaciones. Serias acusaciones. Eso sucede. Yo casualmente, en lo que estábamos diciendo el otro día, de que el tema de que al gozar de un poco de ignorancia, si vos estáis rodeado de gente de mierda, se van a aprovechar completamente, porque no te van a intentar educar, sino que te van a... O sea, este para aprendió esa vuelta a la mala. Ajá, exactamente. ¿Me entendéis? Aprendió la vuelta a la mala. Y es como que a la mala. Pero, marico, le podían decir a la buena. O no. O no hacerlo. Ok, pero si esto es especulación, me gustó el Tetra. Sí, hay que ver qué dice Junior. Tetrapack, ¿viste? No le metes a los muchachos, no pudieron venir. Y te quedabas con los reales, tetra, maldito, infeliz. Vi, pues coñe tú a Laroye, esa fue la rima tuya. Y luego Laroye te nombró y te cagaste, eres pura puya. Coño. Ojo. Yo vi eso, sí, eso fue en red. Sí, la historia, la historia. Sí, yo la vi. Sí, como que Junior no posteó nada al respecto. Cuando ya Laroye le puso la historia. Ok, wow. Hijo de papi, mami, influenciado por el gobierno, por ti una falta, los niños, los mamás en la patrulla. Ahí es cuando papi, es que a mí no me cuelgan muchas cosas, pero dale, yo no hablo de política en este podcast. Pero a mí no, dale. En este podcast tenemos otro. En este podcast. A las dos de la mañana es que se llama. Papi, es que ese, eso, martísimo. O pura en Vladimir a la una. Papi, ese, es que. Eso son conversaciones tras bambalinas. Claro, porque ese tipo de movimiento es así de repente de que... Pero eso no viene. Ojo, eso estuvo mencionándolo bastante, en el menos en los videos, que es como marico, no solamente las canciones que ya se pegaron, sino que hay un poco de canciones por ahí en las cuales... Porque en las que tal ya me mencionaste, pero en estas no. O sea, que es como que... Sí, lo que él dice es como que él gojuró varios temas y nunca se le dio una plata ni nada. Exacto. Ok, un tema. Sí, es lo que él acusa. O al menos la mención, o al menos, no sé, la historia. Y en los papeles salía que él había firmado. ¡Junior prepa! Qué risa. Ese punch me gustó, Burdi. La gente como que... Siento que no le paro bolas, pero... Está fino, Marico. Cuando lo vi... Claro, porque es oliwi y flamas, pues. No, claro, pero... No se agarra con él porque tiene puro oliwi... Oliwi flame. Oliwi flame. Pero sí, Marico, esa barra está buena. A mí me gustó mucho ese. Me gustó cuando le hice lo de... Que sí, tú eres la cara del dembote. Yo soy los pulmones, la mente y el corazón. Sí, ese también... Claro, porque él es el todo. Te cara pirata y te hiciste loco. Me paré y me cago en este caro que tienen esta bruja que no fueron mis panas. Que no tenías pa' comer, mijito. Hasta cuando el drama... Ya todo el mundo sabe. Una caldera apagada no gana. Ahora dígame. ¿Qué caldera funciona sin flama? Una pala y una bolsa. El árbol que da más fruto, todo el mundo le tira piedra. Y tú eres una mata. No, ni dime quién come esa mierda. Tu carrera es a punta el fin. Lo que es en hit ya no te observan. Porque tus temas solo son relleno y nadie lo recuerda. Guau. Me gustó ese flow ahí. Esa jatura, eso sí. Ese flow me dio nostalgia de algo que estoy tratando de... Como Barón y Guantáñez. De comparar... No, el flowcito que metió antes. El de tanana, nanana, nanana, nanana. No, pero no... No te pongan así, no te pongan eso ahí. Yo te lo pongo, yo te lo pongo. Para que la gente vacile también. Una pala y una bolsa. El árbol que da más fruto, todo el mundo le tira piedra. Y tú eres una mata. No, ni dime quién come esa mierda. Tu carrera es a punta el fin. Lo que es en hit ya no te observan. Porque tus temas solo son relleno y nadie lo recuerda. Tienes demasiado rebel, pero muy poca presencia. Y tu marketing de mentiras ya no va a engañar a la audiencia. Cuando no te sale el coro, marico, tenme paciencia. Y tu mejor por la IET es decir que te compren las tendencias. Le dijiste el lavaperro a todos los que se fueron para el extranjero. Y cómo el niño fue para el extranjero. Ja, mamándoselo a un extranjero. Eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Wow, se lanzó eso. ¿Dónde grabaron eso, marico? Porque es como una calle, pero veo como unas palmeras, marico. Ah, eso por ir por la casa. Un glaciar también. Sí. Un edificio y un rancho, marico. Como mil vergas. Por ir por la casa. Exactamente, por ir por la casa. El arreotario. Todo lo que dijiste. Así, todo lo que dijiste. Lo echamos en su nieve para cagoso. Y tu volcán y un pico nevado. Sí, sí, sí. Todavía en el mismo tiempo. Y ese volcán allá atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que según el amigo no es negocio. No soy negocio según el amigo. Entonces, ¿por qué la élite siempre graba conmigo? Soy fibra como el arroz. Soy ligero como el trigo. Tú tienes base en la cara, pero yo base en lo que digo. Baja la naranja. Rimas de nutrición, marico. Me gusta. Oh, oh. Aquí hay para nutriólogo. Y para base cervecera. Claro. Exactamente. Ojo, fundamentos de la dieta keto. Se lo lanzó. Y le enterró la yuca. Viste, más barras de nutrición, marico. Viste, no. Ojalá blasfemia, compadre. Ya no la force. Jeremías 3, 16. Éxodo 14, 14. Mi tema más. Ya, ya, ya. Bueno, ya, ya. Éxodo 14, 14. ¿Qué dice Éxodo 14, 14? Mamáos todo el huevo que tengo parado. Un ejemplo. La Biblia está online. 14, 14. Sí. Ajá, mira. Acá dice. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. O sea, estáis quietos porque él va a... No te... No... O sea, él va a ganar la batalla por vos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el chamo no puso a pensar que tanto. No, me imagino que... Entendería yo, interpretaría yo que es como que... Él está sacando la cara por los new wave y tal. A los que le meten el pie y están respetándose. Me gusta, me gusta. Puede ser. Algo así. Cualquier cosa que comente a vos. Ya va, lo de base en la cara me da mucha risa. Sí. Eso está bueno. Eres miastre 16, yo exodo 14, 14. Busca miastre 16. Yo, no, no. Dice yo exodo 14, 14. Ajá, el exodo 14, 14, o sea, él es Jehová peleando por todos, según eso. Pero antes de eso hice otro. Miastra. Miastra 16. No sé. No entendí bien. Eso es lo que estoy diciendo. No, 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 no. Jeremia. Dice Jeremia. No, échate pa' atrás, pero échate pa' atrás, Luis. No te pongas ahí así, calmate. Voy a poner atrás. Jeremia 3, 16. Lo que pasa es que yo fumo mucho. Jeremia 3, 16. A ver. Echámonos todos, echamos ahí pegados ahí, buscando una vega en la Biblia. Yo me debería saber esto, marico, pa' ver. ¿Por qué? Y acontecerá que cuando os multiplique y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová que no se irá más. Arca del pacto de Jehová. Es que eso tiene una connotación que le finge. Ni se acordarán de la pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se harán otra. Se van a olvidar de Juno. Ok. No sé. Y este pana va a salir y va a representar a la gente. Eso es lo que quiere decir. Me gusta. Me gusta. Vea, lanzó una... Está bien, está bien, me gusta. Está bien, está bien. Me gusta. Mi tema más famoso y que lleva tu nombre. Pero eso lo escribí yo, mamagüevo, así se responde. Que nació siendo un martillo y que esclavos le han jovenado. Tranquilo, niño. Todo el mundo ya sabe que estás clavado. El malandro de la tinta, este tipo tiene problemas. Literalmente está aceptando que me robo temas. ¡Oh, Dios mío! ¡Diablo! ¡Mamacuevo! Coño, quiero ver al coreano loco reaccionando a esto, ¿viste? ¡Ah! ¡Verga! Ay, yo me gustaría ver a Biden reaccionando a esta vez. Eso sería una anomalía. Nah, es pa' idea. ¡Coño, que qué! ¡A los EPR! ¡No! El chamo todo loco ahí, todo viejo. A mí no me gustó a nadie, marico, se culiaba a la novia de un pana. No, no lo dudo, que lo peor. Ya, yo me voy a pedir disculpas. Se viene el juego de palabras. Pero lo que vimos la otra vez... Una buena mamada. Se lanzó una buena mamada al IWX. ¡Grande, grande! ¡Bien, bien! Ya no pronuncia la R como Bori quiere hablar. El eco te tiene ciego, gafo, tú eres nacional. Primero fueron tres mil, ahora veinticinco mil. Se están comunicando mal o no saben qué decir. Punto, punto, punto para él porque en la tiradera Junior al final le hice como que el máster es de quien puso la inversión y hasta que él no vea dinero y tal. No se ve lo demás. Y dice que fueron veinticinco mil. Pero John Tate había dicho en los videos que había sido tres mil, que le había invertido tres mil. Está bien, ¿no? Papi, gasté seiscientos dólares en bailarina. Igual capaz, también él dijo, yo le invertí tres mil. Capaz fue un poco de gente que le invirtió. Puede ser. Marisol, ¿pero qué proyecto fue ese de Dayanqui? Pero ya va. Compraron puras putas y pericos. No sé si es que tengo mucho desconocimiento y verga, pero veinticinco mil me parece una boloña grande, Marisol. A menos que haya, a menos que. Una plata. A menos que veinte. Es el especial de Halloween del cuartico. A menos que veinte mil te cobre el artista del filtro y más grande. ¿Vos sabés cuánto son veinticinco mil en bailarina de Caloduti? ¿Ah? No, hay que preguntarle a Laroye. Hay que preguntarle a Laroye. Maldición. Ahí por ahí. Charopo a Laroye. Papi. ¿Cómo se llama a fuego? Pero fueran tres mil, ahora veinticinco mil. Se están comunicando mal o no saben qué decir. El papá es falso que enviaste. Siempre me voy a reír. Me imagino en tu casa llorando y con ganas de morir. Ah, eso también lo dieron, ¿eh? El papel lo mencionamos aquí. Ok, ok. Que estuvo, estuvo bueno. Es que estuvo goño. Sí, sí. Estuvo flop. Eso sí fue flop, ¿entendés? Eso sí fue como coño de la madre. Y ahí no tenés pa' dónde hagas ya, porque son papeles ya. Ya, pero esta gente se puso a quemar varias cosas en varias partes, ¿me entiendes? No, papi, es que es marimbero, marimbero. No, pero bien, me gusta, me gusta. Sí, esto es chamito tuyón que viví el 2014 a flor de... No, papi, guarimbi. Claro, esas son mis raíces. La qué? Ahorita. La payera tiene diente, pero... ¿Qué coño es la payera? Un tipo de... Marico, tengo que preguntarle a Gabriela. Desde Vainas Llanera. Ah, ok. Además, estos tipos son como de los llanos también, ¿no? Creo, como de Yaracuy o algún lado así, escuche yo. Yo todavía no sé dónde están los llanos y debería, pero siento que no he intentado. Pero bueno, ok, bueno, que nos eduquen, que tanto. A los venezolanos, ¿qué tanto les gusta educar? Sí, que indiquen ahí de dónde son. La payera tiene diente, pero muere por la jeta. Morrocoy no sube a palo ni que le pongan orqueta. El niño nació con carro, motocicla y camioneta. Y vive ganando el mundo. No tiene ni pocha en quieta. Ojalá sea caballero que la piste pa' los... Aseveración ahí. Sí, porque la personalidad de Junior es muy... O sea, él todos los días está logrando un sueño, ¿sabéis? Y todos los días como que estoy logrando un sueño. Y es muy aspiracional. Como toda la figura de como... Ah, pero cool, pero ajá. Claro, pero igual es un formato para comprear conciencia. Sí, él usa mucho ese discurso de vengo de cero y ahora estoy aquí cumpliendo este sueño y tal y vaina. O sea, es que esa es la vuelta, dale. La vuelta de papá Dios. Ya, aquí pasó algo. ¿Qué? ¿Te me vas a disculpar? Se ponió fuego eso antes. La toma se cortó, la toma se cortó. Y aquí, y aquí, te damos puro charado. Yo estoy viendo los detalles, que uno trabaja en eso. Que no es por nada, pero hasta un coro se lo hizo en estos días. O sea, coro, canción, todo verga. El escrito, el escrito se la fue para otro. Se ve que le dijo a... En el estudio, aguantame ahí. Se puso en la esquina. ¡La prepago! ¡La prepago! ¡La prepago! ¡La prepago! ¡La prepago! Párate en la puerta y grítalo, párate en la puerta y grítalo. A ver si hacemos lo mismo. A ver, a ver si le invitamos. Mamá huevo. Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo. ¡La prepago! Ahí está ese. Qué bueno. Claro, Maricola, tenés que soltar por allá porque le bajaba partida. Quiero escuchar cómo sonó eso. ¡No! Ok, ya no te tiro más. Sigue tu camino, sigue tu carrera, sigue tu vaina. No te voy a ver, ni mirar, ni un coño de madre. ¿Sabes por qué? Porque me da ladilla competir liricalmente con una persona que no tiene nada de argumentos, hermano. Y mantengo mi palabra porque soy un hombre. Todo aquel que se meta después de esto va a ser ignorado también. Basta, ok. Recuerda cuando te fuimos a llevar Vigemay para tu casa que tu manager nos dijo lambucio y tal. Marico, me parece curioso esta parte que es como una nota de voz con compresión, ecualización, reverber y apoyos, Marico. Claro, eso fue que le dijo papi, mira, ahí está el Tomás. Bueno, buenos cambios de ritmo, se lanzó hace un palabreo hablando, ¿me entiendes? Lanzó video, va con, literalmente es la respuesta de la última canción. Literal. Porque todo se llama la prepago y todo va, ¿me entiendes? Sí, lo de los papeles, dice lo de, lo de, ¿cómo se llama? Consiguió a esos bandidos que están ahí, ¿me entiendes? Papi, esos bandidos son de la cua... Pero, ¿qué te voy a decir? Lo de Vigemay... Ahí ya tomamos unos mangos. Estaban peleando bastante por lo de Vigemay. Ajá. Y ahora que dice, papi, ¿te acuerdas cuando lo llamamos? Vamos a decir que fuimos unos lambucios. Lambucios. Coño, ahí es una buena respuesta. Papi, que te digan lambucios. Ahorita se ha tratado en el Sambil también, marico. Yo no sé quién es el manager, pero... Lambucios. Si te ahí fuera de Venezuela, te gané un bofetón. Si decir lambucios a alguien. Meñigue. La raza que allá capaz el coño se está... No, el manager es un... Papi, ustedes son unos lambucios que hacen aquí, ¿qué trae para qué trajeron estos? Verga, marico, y se perde la guachafita. Cuando te fuimos a llevar Vigemay para tu casa, que tu manager nos dijo lambucios y tal. Ajá, falta de información. Esto se llama educación verbal. Lo que tú no tienes. Que Dios te bendiga y ojalá te pegues más. Lealtad de lo que te ha faltado siempre. La mierda que... O sea, casi mueren, marico, casi mueren. No tienes. Que Dios te bendiga y ojalá te pegues más. Lealtad de lo que te ha faltado siempre. Ah, pero si sabían que iba a explotar porque los otros chamos trataron de seguir. Ajá, trataron de seguir. Pero yo no sabía. Eso está cuadrado, marico. Yo no sabía. Eso está cuadrado. Ay, otro ritmo más. Va a cerrar, va a cerrar. Ay, la segunda vela del año. Tenés que barrer porque si no te vas a meter un pedo por esa calle, ¿sabes? Claro. Claro. Ya, pero vos te escribiste esto rancherístico como en unos pocos días. O sea, porque ya la cosa no solamente es escribir una letra, la cosa es... Y no solamente es el ritmo de que te lanzaste un rap a un trap y después un drill. Sino que ya se lanzó un janístico, el rapio bandera y ahorita se está lanzando esto. Es como coño. Es un nacional, sí. Y es... Está bien, está bien. Está duro. Un nacional mes. Le pateamos el tratero, quiso joder mi carrera. Uy, pero tú fue el plumero. Marico, las tiraderas de Venezuela son las mejores, más misión. Sí. Esto fue hecho con 100 dolitas. ¡Dolitas! Con tu humor en la garganta y muchas ganas de responder. Eso me preocupó, Marico. ¿Cómo es con tu humor en la garganta? Ojalá te viene. Ojalá sea benigno. Claro. Ahora no sea benigno, exacto. Y con 100 dolitas. Y esto decir algo. Bueno, deja con 25 mil. La otra es muy buena respuesta a todo el pedo del dinero. Porque es como que, Marico, está dura. Claro. Dura. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál está más dura? ¿Esta o la de Bencino contra Ronco? De la Candelaria Family. Verga, esta. Esta. De verdad, le tengo que dar demasiado mérito. Muy buena, muy buena. A todos esos cambios. Como siempre decimos, está burlona. Está, ¿cómo se llama? Está divertida. Todos los cambios de ritmo. Y es como clavate en varios... No es el tempo que lo hizo como a los ocho meses. Sino que es como que, Marico, te clavaste un cambio de ritmo y buscaste... Así sea una pista de internet de un nacional mexicano. Pero... Coño. Dura. Sí, dura. Yo creo que podría haber round 2. O sea, Junior podría contestar. Sí. Porque aquí me parece que... A nivel de la tiradera de las canciones, aquí me parece que llega Nollywood. Entonces se puede lanzar otro round, Marico. Yo, 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 yo entiendo la, la, o sea, yo, yo, yo voy también, debería ser así. Estaría mejor. La teoría que tiene Luis, que por donde se oría, que le tocará tirar a Yonte y ahora. A ver. Pero por lo que veo, como el peor es Junior Caldera contra Afro y Oliwi, no sé si van a tirar dos rounds. Ah, bueno, sí, claro. Uno, uno, o uno y uno. O sea, sí, o, perdón, Junior con uno contra Afro y ahora este contra Oliwi. ¿Pero es que no creo que Junior se vuelva a lanzar? Exacto, no, pero yo digo, o sea, digo que dentro de esa teoría también lo podrían ver. Es que no sabemos cómo lo están viendo ellos. Y a gente, Marico, no sabe si es su sueño. Y quiere cumplir ese sueño. No, pero sí, 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 al menos yo sí digo, que tire Yonte, que tanto, para que al fin y al cabo. Que tiren esa verga, que tanto, Marico, si al final igual esto, esto, esto le favorece a todos ellos, Marico. Y la gente que está peleando en redes, o sea, la gente que está peleando en general en redes, ¿me entiendes? Que estuvo peleando contra este pedo fueron ellos cuatro. O sea, y es como que, bueno, el otro también canta y escribe, bueno, lánzala, Marico, que tanto. Y ahora, dígame si se mete yo en la ropa. Y no se pongan con su maría de estar centrando coñazo por ahí. No, papi. A menos que haya una cámara y tenga muchos cobres. Y haya mucho público y sea la teca presentando esa coñiza, ¿viste? Ajá, exacto. Esa es la única forma. Tiramos un MMA ahí. Es en lo musical, Marico. Exactamente. No, pero que siga... Organizamos un MMA. Exacto. Pero que siga saliendo. Yo voy en pro a que saque Yonte. Porque si no, ahí va a quedar completamente sepultado Junior, en tal caso. Sí, porque le entregarían dos ya. Claro, tenía dos, pero la primera, ajá, la primera a mí me gustó, creo que más la primera. O sea, la del afro. No, y es como... Porque tenía sus cambios de ritmo, tenía su vuelta. La de Caldera también tenía sus cosas buenas. Porque es hacer un video, es hacer una cosa, dos, en el tiempo que sea. Porque tiraderas malas hemos reaccionado aquí. Que vos decís, ver, es que si yo comparo esa de Junior con tal... Esa está buenísima. Claro. Porque, ajá, porque soy tiradera venezolana, que siempre son buenas, en fin, al cabo. Pero, estaría bueno si se prende la huachafita y yo digo que lance Yonte. Yonte contra Afro, ¿no? Sí. Yonte contra Afro. Ey. Claro. Está buena esa. O a todos, hasta Junior. Junior Caldera, dame el huevo. A todos. No respondiste bien. De hecho, Junior Caldera podría responderme. Me imagino que no lo va a hacer porque, ajá, marico... ¿Y sacan los dos una canción? Otros peos. Los dos en una tiradera. Está bueno, dos pa' dos. ¿Te imaginas que todo sea marketing y al final sacan un tema junto, marico? Ahí sí, de verdad que... Igual, buenísimo, la rompieron. Igual no creo. Yo vi las historias... No, esa es que se volvía. Vi la copilación de las historias de... Por lo menos, de Oliwi fue. Ahí sí, de verdad, marico, y me meto a estudiar ingeniería. Papi, estaba picado. Yo lo vi que estaba picado. No, yo también creo que está picado. Sí, sí. Pero igual es... No, obvio no está cuadrado, marico. Es un tema... Que, ojo, ahora que me acuerdo, el comienzo ese de... Del de Junior, que están los carteles y que responde esto, lo otro. El de Wilmer Robert también es así. Ajá. Ahora que me acuerdo. Coño, no, le estoy diciendo que, bueno, ajá, no sé, que me pareció... Verga, que sí es verdura. El de Wilmer era como que lo estaban buscando, pa' joder. No, y decían, responde, diálogo también. No, pero algo raro... Aparece. Algo raro de esos juniors es que... O sea, no solo lo metieron preso, sino que también lo extraditaron. Porque usa dos trajes con dos números de prisioneros diferentes. Eso lo dije en la gestión. Yo dije que... ¿Qué? Y yo, pero ajá, es tema de producción. Sí, yo dije, bueno, a eso se lo voy a dar porque es tema de producción. Pero, porque cuando lo estaban así... Que estaban en la mesa, tenían los de 836. Y después en el otro, nosotros vimos que era 4, 5, 7, 50. Me imagino el editor. Que maldita sea, es que no puedo dejar de ver. ¿Cómo la cagaron aquí? Sí, sí, el editor debe estar... Si tengo que hablar de mi opinión en general, me parece que las primeras tiras eran la de Afro, la de Ligüe y la de Junior. Sonaban bien, pero no la sentía demasiado fuerte. O sea, como que lo que se dijeron básicamente fue de que tú me robaste una plata. Y yo no diciendo, no te robé una plata, se invirtió tanto. Es que tampoco es un tema más fuerte. Y tú me regalaste ropa y malagradecido que te regalé ropa y vaina. Pero esta, marico, siento que es la que tiene más ataque. Que es la que se siente más dura y es la mejor hasta ahora. Marico, mira, sí, sí, mira. Te lo voy a poner... Es la que fue más cruel, marico, me parece. No, no, claro. Sí, sí, es que le dio más duro. Mira, mira, te lo voy a poner. Si ya esta industria es así, de peos así, imagínate este mismo peo, pero ahí en Venezuela. Con dos chamitos que no pasan los 25 años. Obviamente, marico, eso obviamente pasó en verdad. Obviamente trataron de falsificar todo. Obviamente hay una mano peluda metida. Obviamente todo es obvio. Y obviamente las únicas personas que se van a salir a quejar son las que ya no tienen nada que perder. Exactamente. Porque son las que están más jodidas. Yo digo que arreglen. Porque como no me consta qué coño pasó, lo mejor sería que arreglen y que no se vayan personal, marico. Que no se vayan a caerse a coñazo. No, no, igual... Yo lo voy a hacer. Y que Gregory le termine de tirar el supa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo le voy a lanzar esta. Para mí, no arreglen un carajo. Si no tienen que arreglar. Si lo que van a arreglar, esto es la mía. O no se maten. No, no, no. No, no, no. No arreglen un carajo. Lo que hagan es que compitan. Ahora, si el otro se tiene que buscar un escritor más arrecho, que se busque un escritor más arrecho. Y ustedes tienen que escribir las canciones más arrechas todavía. Claro. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Ya ustedes pueden escribir. Ya ustedes demostraron que tienen la lírica y todo. A ver, ¿qué tienen que hacer? Empezar a buscar contactos. Empezar a hacer unos featuring, unas cosas. Y a veces estoy hablando muy mínimamente. Pero es como momento de hacer networking. Que ya lo habrán hecho. Ya la cara la tienen. Ya los papeles lo tienen. La cosa es de, ahora vamos a demostrar quién va a tener una carrera más arrecha. ¿Me entiendes? Que eso siempre va con las tiraderas. Eso lo dijo Neutro en el Live Fire, que dijo como que, marico, una tiradera no se gana haciendo la canción más arrecha. Se gana históricamente cuando pasan 10 años y un bicho sigue montado y sigue haciendo concierto y sigue siendo exitoso. Y el otro lo olvidó todo el mundo. Que era un punto que hace años, marico, hablamos acá en la teca, que yo dije, la tiradera entre Nazi y JC, la canción la ganó Nas, las canciones. O sea, fueron mejores. Claro. Pero ganó JC de que JC es que sí parte de la monarquía de Estados Unidos ahorita. Y Nas estaba en quiebra por ese entonces, imagínate. Es que incluso históricamente cuando la primera vez que Grandmaster Fly y Fantastic Five con otro grupo que no me acuerdo en este momento, que se llama algo, no sé si era Five también, se presentaron por primera vez. ¿Te acuerdas? O sea, que se presentaron por primera vez en vivo. Sí, sí. Hubo una competencia en el que Fantastic Five era como que fueron los que perdieron, pero no los que tenían mejor lírica, mejor música, mejor toberga o algo así. Y el otro, pero es que los otros todos eran unos guapetones. Y todos bailaron, echaron bola y ellos ganaron. Y la gente cuando llegó a su casa y se llevó como los cassettes y empezó a escuchar, dijo, o los miniles en esa época, fue como, ¿qué es esta mierda? Eso es lo que fue en el Harlem, la fiesta esa de Harlem que se hizo como en la escuela. Exacto. Pero eso fue, esto ya fue ya grande, eso fue como que cerrado ya cuando, ya no era ni directamente en la calle. Pero yo digo como, marico, es lo mismo. O sea, va a terminar haciendo lo mismo. Lo que toca es, si ya tienen la base, que es buena música y buen oído y todo, pónganse a trabajar. Exactamente. Que eso es lo que digo, no arreglen un carajo, qué tanto, no. Exacto. Porque después, al fin y al cabo, va a hacerte una hipocresía. En Venezuela, en Venezuela no saben ni ser hipócritas. Exacto. O sea, en Venezuela todo el mundo se tiró y se odia. Entonces no hagan esa mariquera. Es como que directamente trabajen, marico, y hagan su música. Eso. Puedo invertirle cien dolitas semanales y sacar un video con temas así. Ojo. Chamo tiene un punto. Claro. Y sin tumor mejor. Cien dolitas. Cien dolitas. Y a mí sí metí doscientos. Coño, a mí me preocupa eso del tumor, marico. Yo no tengo idea. Sí, nada, marico. Ojalá. Eso no te engaña. Pero nada, marico, mi opinión, ganó Leewee. Puede haber una respuesta de Junior y puede responderle todo y puede volver a remontar Junior. Puede ser que venga John Taze ahora y si John Taze gana, también es victoria para Junior. Exacto. No sé. Exacto, sería uno y uno. Que marico, o sea, ahorita María Corina ganó, pero está inhabilitada. No sé qué vaya a pasar. Puede ser que venga el Mesías. Marico, tengo mucha vaina en la cabeza. Vámonos, señores, señores. Puede ser que venga el Mesías, cuidado. Suscríbanse. Coméntenos abajo. Coméntenos abajo. Para ustedes quién va ganando, quién le está partiendo el culo al otro, quién qué lo qué, qué lo cua. ¿Quién debería responder? ¿Quién debería responder? ¿Cómo piensan ustedes que deberían ser las cosas si todos hacemos el bien a partir de este...? Exactamente. ¿Y si creen que debería hacerme una rayita aquí en la ceja? ¿Toma? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.